Sejan todos bienvenidos más una vez a este laboratorio virtual de meteorología sinótica que tiene como objetivo identificar los sistemas meteorológicos de escala sinótica a través de las análisis de cartas de superficie de altitud y también interpretando un poco las imágenes de satélite, como ustedes pueden ver ahora de mañana, hoy 18 de novembro de 2022. Lembrando que un foco de este laboratorio es justamente para aquellos alumnos que están finalizando carrera de meteorología y están queriendo iniciar en ese desafío interesante de la previsión del tiempo donde un previsor tiene que tener esa práctica para poder realizar esa previsión del tiempo tener ese conocimiento teórico que adquiere en las faculdades y en un día a día en la práctica él comienza a ver cómo funcionan todos esos conocimientos adquiridos. Aquí en este laboratorio sería como un ejercicio de aplicar esos conocimientos teóricos adquiridos y ver cómo se comporta la atmósfera de un punto de vista práctico. ¿Está bien, pessoal? Entonces vamos a ver aquí en la imagen de satélite. Bueno, como ya falei en otras apresentações, a gente está con destaque con la zona de conversación del Atlántico Sur. ¿Sí? A Zancas, que ya ven atuando algunos días, desde terza-feira pasada. Hoy ya podemos decir que estamos más o menos en un cuarto día. Aproximadamente ese sistema se encuentra por aquí. Vean cómo la banda de nebulucía se extiende desde el océano Atlántico Sur en dirección al continente. En este caso, ahora se encuentra en el nordeste, y en dirección a la región norte del Brasil. Lembrando que esa banda de nebulucía está asociada, en principio, a un sistema frontal ya enfraquecido sobre el océano Atlántico Sur y aquí un cavado. Entonces no tengo cómo decir que tenemos una frente fría. Está errado colocar una frente fría aquí sin antes analizar la carta de superficie y ver las variables que me permiten diagnosticar ese tipo de sistema. A principio, lo que yo puedo decir es que aquí tiene toda una banda de nebulucía asociada a esa zona de convergencia y que el sistema frontal está más al sur, como la gente va a ver de aquí a poco. Vean que no existe un contraste a nebulosidades. Igual frío aquí, como no es polar, es un sistema que no tiene características polares, a nebulosidades que se encuentran atrás prácticamente no es relevante, y no muestra esas células abertas, como podemos observar, por ejemplo, aquí, el océano Pacífico Sur, una clásica frente fría. Entonces es interesante, porque cualquier persona que analiza esta imagen de satélite puede ser elevada a colocar una frente aquí. Y está errado, como está totalmente errado, colocar un sistema frontal de esta forma. Está totalmente errado. Inclusive estaba asistiendo ahora un poco a la previsión que hace UK Met Office, que es el órgano público de metodología de Inglaterra, y ellos mismos también hablaban de frente fría, porque ellos no conocen el comportamiento del tiempo en nuestra región y se basan mucho en el campo de lluvia. Por eso siempre es bueno hacer análisis de las cartas de superficie. Pero, en fin, este sistema ha provocado mucha lluvia, aquí en todos los sectores, en la Bahía, días anteriores en el Espíritu Santo, en Minas Gerais, en Goiás, centro norte de Goiás, Tocantins, ahora está subiendo más un poco, pero continúa afectando una buena región aquí de la región nordeste y parte de la región norte. Vean que es interesante como también podemos observar aquí algún núcleo convectivo isolado de la convergencia, detrás de la convergencia, sobre Goiás, el sur de Tocantins, me está diciendo de alguna forma que aquí estamos con un cavado, de alguna forma aquí en la troposfera media, podríamos decir, en la troposfera alta, ar frío aquí, que de alguna forma instabiliza esa región y deja un tiempo más instable con pancadas de lluvias. Y aparte, la banda de nebulosidad se encuentra a la derecha, donde tenemos la influencia de los ventos, de ese cavado, como a gente va a ver de aquí a poco en el análisis de las cartas de altitudes. En fin, ese sería el destaque, podríamos decir. Atrás de las arcas tenemos la ausencia de nebulosidad. Como podemos ver, tiempo firme, seco, inclusive con la humedad relativa del ar, baja en varios puntos de San Pablo, Mato Grosso del Sur, centro del Sur de Brasil, podríamos decir. O sea, en función del tiempo seco, las temperaturas bien elevadas y la humedad relativa del ar cae rápidamente. Entonces, otras áreas a destacar, aquí vemos algunas instabilidades bastante fuertes e isoladas sobre provincias de Buenos Aires, interior centro de Argentina. Y a gente va a ver que está asociada a un fluxo perturbado en la troposfera media. Algunas perturbações con temperaturas elevadas, temperaturas en 500 milivares y ar muy quente aquí en esa región, instabilizan la región de forma fácil y provocan esas lluvias. Aquí se ve, inclusive, un sistema frontal, que podemos inferir. Vean que interesante, aquí también, como se ve toda una región, toda una región de baja presión. Son varios, ¿no? Varios sistemas de baja presión. Como se pueden ver, voy a colocar aquí toda una concatenación de sistemas frontales, en síntesis. Voy a hacer una síntesis, ¿no? De cómo se comporta aquí esta región. Vean aquí toda una región baroclínica, aire frío aquí, bien clássico de esas latitudes y de esa época dual. En relación a zonas de convergencia intertropical, ya se mantén más o menos entre 9 y 10 grados norte, tanto en Atlántico, cuanto en el Pacífico. más o menos en ese sector, aquí también. Vean que hay una parte que no está muy activa, pero cuando la gente analiza las cartas, vean aquí, análisis de modelos para poder facilitar ese diagnóstico, en este caso, modelo global GFS, la cero de hoy, que vemos un máximo dado precipitado entre 9 y 10 grados norte, ¿me está viendo? Aquí con la confluencia de los alicios, y aquí también. Aquí no da para marcar. Aquí no marca, infelizmente, vamos a ver si consigo. Eso. Bueno, más está por ahí, pessoal, aquí se ve bien que está bien simple de identificar. Y aprovechamos para ver aquí esa fuerte convergencia que tiene a cero de ontem, en 850, aquí en ese sector, donde tuvimos acumulados bastante fortes, bastantes negativos de show. Aquí tenemos otras variables, humedad relativa, en la camada 70850, encima de 70%, con el escuamiento en 925. Vean que está más o menos donde yo coloqué aquí en la imagen del satélite. Entonces, ese sería el destaque, pessoal, no se ve otra cosa así relevante. Voy a mostrar ahora aquí un canal visible, solo para ver un poco más. Lembrando que en este horario no tenemos aún mucha convicción profunda. Aquí vemos de nuevo a células felladas sobre el océano pacífico, función de estabilidad provocada por el anticilio sublopical del océano pacífico. Y aquí podemos ver de nuevo a células abertas asociadas a ese ar frío con características polares. Ar frío sobre superficie de mar relativamente que enche provoca ese tipo de nebulosidad de convectiva. Y aquí ya tormentas. Es interesante como la textura de imagen me permite ver aquí esas tormentas aquí sobre Córdoba, centro de Argentina. Voy a colocar aquí infravermelho. Realce. No se vean los topos, ¿no? menos 50, menos 60, son topos relativamente fríos importantes. Y aquí tenemos cirros, mistura con cirros. Ahora aquí, cuando un chiro infravermelho y de hecho visible, vean que aparece un poco más transparente. aquí, voy a colocar infravermelho o todos estos topos fríos, los cirros son altos, cuando un chiro infravermelho desaparece prácticamente. Aquí inclusive aparece algunas nubes, ruas de nubes, ondas de gravedad, porque aquí tiene una serra, una pequeña serra, la serra de la ventana. Entonces, probablemente los ventos aquí de oeste provocan ese tipo de fenómeno, ondas de gravedad. Entonces, un análisis que yo fiz, vamos primero a ver aquí, aquí en un continente sudamericano, aquí se ve un anticiclón de mil vinci, con características de bloqueo posicionado al sur o a su oposición climatológica, podría ser parte de un anticiclón subtropical del océano Atlántico, que está posicionado más al sur, porque cuando tenemos una saca, ya tenemos una situación de tipo bloqueo. Entonces, el anticiclón se coloca un poco más al sur. Aquí, sobre el continente, yo coloque un cavado aquí en la provincia, al este de la provincia de Santa Cruz, no quiso colocarlo más frente porque no se observa nada muy relevante. O vinci, no cavado tenemos vinci y nove, vinci y un, diecinueve, negativo, aquí se habla menos de diecinueve, pero probablemente esté ya errado. Entonces, preferir mantener un cavado aquí, tenemos un mar un poco más frío. Y parte de anticiclones aquí del océano Pacífico. vemos como ese anticiclón duosano atlántico afecta aquí ese sector más esas tormentas observadas aquí, vincen inclusive tormentas aquí en la provincia de Buenos Aires y también aquí en la provincia de San Luis, no se ve que esté ya relacionado con esa área de alta presión, es más un fenómeno de altitud. Vamos a ver aquí un dominio mayor primero aquí por ejemplo vemos de nuevo donde estamos con tormentas aquí aquí perdón aquí está con bruma y con temperaturas vean que a 0 TC son temperaturas relativamente elevadas 25 30 y aquí está a baixa de la noresta de la Argentina inmediatamente a soltamento dos Andes con temperaturas bien elevadas y o ar bien seco y con ausencia de nebulosidad lembrado que esa baixa térmica tiene ausencia de nebulosidad aquí la baixa del noroeste de la Argentina normalmente se asocia como un fenómeno térmico provocado pelo aquecimiento diurno o pela subsidencia de los ventos intensos de oeste como la gente va a ver ahora que provoca subsidencia y aquece y ese aquecimiento en las camadas baixas se transforma en una queda de presión de superficie y se forma ayuda a intensificar la formación de la baixa del noroeste de la Argentina de nuevo aquí bastante bajos aquí sobre grande parte del centro del sur del Brasil con excepción de algunas áreas del Paraguay con 20 y 19 de orvales que es bastante común ya comienza a aparecer aquí a entrada de ar un poco más húmedo proveniente en realidad cada baixa del noroeste de la Argentina puja el ar más quente y húmedo de latitudes más bajas pero en general se ve que el ar está relativamente más seco incluso vean aquí Cuiabá con 13 de orvales un valor bastante bajo Campo Grande en fin toda esta región 8 de orvales son valores bajos São Paulo 12 ¿por qué? porque estamos con las arcas aquí en el sur de la Bahía y en el dirección a Tocantins y atrás tenemos subsidencia y esa subsidencia también ayuda a secar y además de diminuir la nebulosidad si tenemos una crista en la troposfera media eso también ayuda a secar aún más el ar puede ser que el ar más seco desce las camadas más altas para las camadas inferiores vamos a ver aquí a poco cómo se comportan los otros niveles pero vean que interesante también aquí aparece un pequeño acabado invertido que ese acabado puede de alguna forma estabilizar el tiempo los días siguientes un día más a partir de sábado y domingo en algunas áreas aquí de Minas y Goiás que tienen que ficar atentos más los orvales más elevados se observan aquí aquí sí son bien típicos para esta región 24 25 aquí también 27 23 en Tocantín toda esta región muy húmeda aquí también con lluvia y acá el dominio total ficou así está viendo que aquí no coloqué frente vean que interesante como coloqué una frente aquí vean que aquí tiene un gradiente de espesura fuerte coloqué a frente aquí coloqué un cavado secundario y aquí solté un cavado vean que no hay gradientes significativos de espesura aquí y aquí un cavado y solté toda esta región está asociada a zona de convención del Atlántico Sur más bella que no no puedo colocar una frente aquí só fica más al sur con un cavado prácticamente aquí ya no tiene más nada no tiene gradiente de espesura no tiene más nada aquí se ve esa frente clásica mencionada en imágenes de satélite y como falé el anticilón del tropical del océano Atlántico está particionado aquí un pedazo con característica de tipo bloqueo típico de fenómenos de sacas siempre tenemos el anticilón posicionado al sur de su región media climatológica entonces voy a mostrar aquí rápidamente para que ustedes vayan aquí en esta figura aquí tenemos esa espesura aquí tenemos presión de nuevo y el viento térmico entre 500 y 1000 ya tirando el efecto de Coriolis vean que el viento térmico aparece aquí donde tiene la frente o el cavado secundario aquí ya no tiene más aquí no tiene el viento térmico o sea no tiene frente aquí el viento térmico es una forma de identificar un sistema frontal vean aquí el viento térmico que es bien didático pero aquí no tiene frente cuidado por eso es importante hacerse análisis mucha gente va y pucha frente directo sin analizar sin olhar en detalles y va y pucha más frente como fez por ejemplo el pessoal del UK Met Office o Servicio Meteorológico de Inglaterra entonces no es porque ven de Inglaterra los caras también saben de todo inclusive de nuestra región entonces tiene que tener cuidado como aquí existe un cavado que organiza un canal de humedad también eso está bien claro aquí podemos ver también los otros niveles vean vean que interesante 850 aquí se ve de alguna forma la convergencia vean la convergencia vean la convergencia ya comienza a perder un poco de configuración porque ven que aquí existe como se dice que ven el océano Atlántico parte de aquí inclusive aquí aparece un poco de circulación ciclónica y justamente aquí es lo que provocó esas instabilidades durante la madrugada de hoy en Goyage en fin aquí el lugar polar está bien restrito a la altitud de más alto más amplia área anticiclónica aquí y aquí aparece un pequeño sinal de un yato de varios niveles provocado por la borda occidental do anticiclón este que está aquí vemos que aquí los ovalos son 20 bajos 0 en 850 aquí en Portalegra 5 en Asunción 10 en San Paulo 12 en el horizonte y aquí ya comienza a picar más típico más normal 15 15 cuando vamos a 700 de nuevo aparece o anticiclón aquí y aquí se ve o aquí se ve más fácil o azaca porque generalmente ¿qué acontece? la zona de conversación del Atlántico Sur como ya expliqué varias veces eso está inclusive en algunas varias notas técnicas que el FIS se comienza a desconfigurar desde vallos para cima o sea en 850 perde una configuración ya no tensa convergencia clara y se mantén ainda en 700 y 500 y conforme el paso de los días también se desconfigura en esos niveles o sea ya la va se desconfigurando de baixo para cima más aquí se ve bien claro las azacas ¿no? esta sería la tercera azaca del año pueden ahí anotar los alumnos que generalmente se dedican a acompañar el sistema fue el tercero episodio de azaca del año no fue el primero como fue divulgado por algunos órganos particulares y privados cuidado el tercero episodio de azaca de la estación lluvosa vamos ver aquí 500 minibales aquí en 500 minibales que vemos un anticiclone bastante fuerte aquí con características dinámicas por eso no vello que esté asociado a alta de Bolivia o anticiclone que a gente va a ver ahora en 250 porque reflete mucho fuerte en 500 un cavado con un cavado secundario aquí embutido y aquí se ve ese cavado mencionado a veces como ese cavado penetra aquí sobre el interior del continente son valores de temperatura normal pero está bien seco todo seco en ese nivel normalmente la humedad se queda más restrita las camadas bajas entonces ya fica la humedad muy baja en 500 minibales en gran parte de la región a no ser que teníamos un sistema relevante que sea más frente fría por ejemplo latitudes medias ahí sí que se propaga para latitudes más altas más aquí ya vemos valores bien típicos de temperatura para esa época de baño más aquí da para ver no sé si conseguís ver aquí da para inferir un pequeño cavado en 500 viendo la línea de corriente cuando la gente ve aquí 250 por ejemplo lo que falei vean que aquí hay un anticiclón la Bolivia alta de la Bolivia vean que es un sistema que no tiene características térmicas parece más dinámico la gente vean la imagen satélite que está seco aquí o sea porque aquí acontece la alta de la Bolivia se mantiene en este pacobano por la divergencia provocada por la convección pero no está teniendo convección con excepción de esta proporción norte y ahora estoy viendo que está con una situación más con características dinámicas o sea una alta de la Bolivia poco común que se está mantiendo por la dinámica fuerte y aquí vemos de nuevo vean que interesante un cavado está viendo ese cavado que está aquí que es segura tenemos un cavado dinámico o sea un mar relativamente más frío aquí en un eixo al principio y por eso puede ser que tenga llovido aquí de madrugada en Goiás en Norte de Goiás mas la nebulosidad de aquí se forma más durante ese horario en la parte delantera de ese cavado solo que de tarde probablemente con un fuerte aquecimiento diurno esas instabilidades aparecen nuevamente más aquí en superficie se mantiene relativamente un poco más frío en 500 en función del centro del cavado y aumenta la estabilidad entonces podemos tener algunas que otras pancadas de lluvas aquí también aquí aparece un leve vórtice nordeste totalmente enfraquecido vean que no tiene un jato polar aquí tiene un jato subtropical aquí aparece un sinal aquí el ramo norte o sea vean que no ar polar asociado está bien restrito y aquí tenemos el jato sul tropical perdón el ramo sur del jato polar está más al sur aquí al sur de 6 o ipsa de 10.200 vamos a ver aquí de nuevo 500 milibares para ver un poco más en detalle aquí 500 milibares altura de su potencial línea amarela verde humedad relativa encima del 80% en 500 y en cian aparece está apareciendo omega negativo en 500 aquí ven como se ve bien posicionada como se determina bien el posicionamiento de las sacas entonces para posicionar las sacas vean que sale de aquí y aquí aparecen esas ondas curtas embebidas vean que aquí tiene un fluxo de oeste bastante importante que provoca primero provoca intensifica a baixa del noroeste argentina en función de la subsidencia provocada por los oestes y los andes y después aparecen algunas ondas curtas embebidas aquí que interesa con una masa más quente y provoca esas instabilidades alta muy fuerte aquí en 500 vamos a ver si consigo colocar aquí o aquí a ver si colocaba aquí entonces la divergencia en 250 verde amarelo y yucabado vean como aquí esta parte con fuerte divergencia y aquí esa divergencia en altitud ayuda en difluencia que es la divergencia ayuda a intensificar la convergencia en varios niveles y toda la velocidad de convectiva se concentra aquí solo que a tarde y noche puede ser que el aquecimiento como aquí está en un mar relativamente más frío en un medio de un cabado por ser un sistema dinámico el aquecimiento diurno va a instabilizar la camada atmosférica a lo largo de la tarde y aquí también se ve bastante divergencia difluencia que es la divergencia alguna que no provoca nada porque está seco y esta sí porque está más húmedo aquí en ese sector y está asociado también a un sistema dinámico en la troposfera media vamos a ver un poco a ausencia e instabilidad a 0 UTC un lifted vean que un lifted está concentrado aquí con valores inferior a menos 2 aquí en toda la región donde está la banda de nebulosidad aquí está más húmedo con humedad de una camada de 850-500 acima de de 80% vean que aquí está bien elevado acima de 26 y con un total totals también acima de 45 casi 50 en laranja entonces una situación bien típica lembrado que estos índices tienen una variación interdiurna o sea que a partir de la tarde probablemente se intensifica el vertical total porque aumenta la temperatura en 850 y de esa forma aumenta la vertical total porque la vertical total sería la diferencia entre la temperatura en 850 menos la temperatura en 500 500 se mantiene prácticamente normal aumenta la superficie en 850 y de esa forma la vertical total aumenta es muy importante el conocimiento de los índices de estabilidad y cómo impactan en un tipo de lluvia por eso pregunten para sus propios profesores aquellos que ministran las aulas de laboratorio y de sinótica aquellos que están en condiciones para repasar para vosotros todas esas informaciones para que cuando vosotros entren a trabajar en ambientes operacionales no sientan esa falencia entonces no pueden entrar a trabajar en previsión de tiempo sin conocer un comportamiento dos índices conjuntamente con la dinámica atmosférica entonces pregunten para los profesores no tengan miedo pueden preguntar para mí también mandar un email para mí y fiquen a vontade yo consigo pasar algunas informaciones y explicar cómo funciona el día a día ¿está bien? ¿está bien? el CAPE da cero precisamente no es tan elevado vean que está elevado aquí entre Goiás oeste de Minas y Tocantins una región bastante instable y aquí también ya del norte de Goiás ya estaba con alguna instabilidad voy a mostrar aquí también un nuevo producto también un producto que ayuda a identificar las sacas aquí esta que está aquí ya mostré varias veces 800 escobamento en 850 y humedad relativa perdón y agua precipitada encima de 40 colorido en anzugo vermelho y omega negativo en 500 en amarelo toda la gente ve bien clara que está como está las sacas vamos a ver la previsión para hoy continúa pero vean que ya comienza 850 ya se distorce esa convergencia más ya comienza a aparecer vento nordeste más en 500 da para ver que da seguro vean aquí se ve altura de potencial en 500 y humedad relativa en 500 acima de 90% acima de 80% entonces da para colocar ainda aquí aquí está ese cavado que mencioné anteriormente vean ese cavado en 500 que puede atrapalhar un poco el tiempo aquí en algunas áreas y en 250 también un cavado y otro cavado que está un poco más al este que es aquel que segura las sacas ya mañana ya prácticamente vean que ya esto sería sábado anoche ya se distorce todo aquí aparece un cavado secundario que provoca instabilidad aquí sobre Goiás y aquí se mantiene un resquizo de las sacas pero como aquí va a aumentar toda la velocidad ya no podemos decir que ya va a ficar mucho largo y ya no tiene más sacas en este caso y aquí vean 850 totalmente distorcido ya está todo direccionado para el cuadrante norte entonces se ve que tienen criterios eso aplicarlos yo ya vi varias notas técnicas en función de cómo se utilizan los criterios y por eso fue desenvolvido esta metodología de trabajo entonces a hora de tomar esa decisión los previsores se juntan y analizan esos productos baseados todo esto que fue creado fue basado en conocimientos del día a día que fui adquiriendo durante muchos años de trabajo en ambiente operacional aquí está viendo sábado aquí aparece un cavado sábado anoche ese cavado que va a provocar instabilidades sobre el interior de minas gollás inclusive con bastante severidad probablemente y aquí se ve el resquicio de las acas aquí se ve un cavado frontal bastante fuerte vean que aquí aparece una frente más la superficie aquí se ve abajo del nordeste de la Argentina intensa con temperaturas elevadas aquí en continuo y aquí los anticiclones de tipo bloqueo persisten esos productos aquí ya comenzan a virar más de cuadrante nordeste no menos son 50 250 aquí 250 o escumamento se ve ese cavado que ese va a instabilizar el tiempo vean que aquí el índice de escape está bastante elevado y el agua precipitada también entonces es sábado y domingo a noche domingo de mañana domingo a noche también todo muy instable aquí se ve el sistema frontal de la Argentina no a frente fica parada aquí aquí vean que un sinal de la frente y aquí aparece ese otro cavado ese otro cavado y aquí toda esa región con un cavado barotrópico que va a provocar todas esas instabilidades en el interior del continente más preten la extensión en este que está aquí no este se amplifica y da origen a un ciclón aquí a sudeste de la provincia de Buenos Aires y este va a continuar avanzando ahora aquí terza noche y va a pasar por aquí por São Paulo cuarta feira entre terza noche y cuarta feira y aquí esa frente vean que no va no pasa va por sudeste no 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 pasa acredito que va a afectar el sud de Brasil y no afecta otras áreas del Brasil aquí va a ficar todo bagunzado con 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 bastante instabilidades sobre el interior del sudeste y parte del centro oeste inclusive queda bastante lluvia el modelo está bueno pessoal por en cuanto sobre eso lembrando que el foco de este laboratorio es el diagnóstico y no la previsión la previsión la gente ve aprende interpreta los modelos es mucho más fácil no que sea más fácil sino que es más accesible y el diagnóstico hay muchas falencias en los órganos tanto particulares cuanto públicos en la hora de faseo diagnóstico por eso intento aquí pasar algunas ferramentas de cómo diagnosticar sistemas meteorológicos de escala sinótica principalmente un abrazo para todos chau chau